hola yo soy Jika y bienvenidas a un nuevo vídeo de hecho hace unos videitos atrás les comenté que tenía algunas cositas de Halloween que quería probar y hay unas que me emocionan bastante como es el caso de la que voy a estar probando hoy pero antes de comenzar no se te olvide suscribirte al canal si todavía no lo has hecho si es la primera vez que pasas por aquí de paso verifica que no te hayan quitado la suscripción y aprietas el botón de la campanita para recibir notificaciones porque en este canal de vídeos nuevos todas las semanas recuerda también que te dejo los links de los productos que utilizo en la cajita de información en la sección de comentarios están las respuestas a todas las preguntas frecuentes que siempre me hacen y si quieres apoyarme para continuar haciendo videitos aquí en youtube puedes apretar el botoncito con forma de corazón debajo del título que es el botón de gracias vamos a comenzar y arranco con una de mis bases favoritas la que más estoy usando en este momento la deben haber visto en un montón de vídeos verdad me voy a poner una capita en todas las uñas para prepararlas es muy chévere utilizar este tipo de productos antes de pintarnos las uñas porque hasta nos protege de que se nos manchen con los colores y hablando de colores me voy a poner este esmalte morado en dos de mis uñas para comenzar por aquí en la del dedo medio y también en la del dedo índice este es un esmalte para estampar y por eso requiere una sola capa para cubrir la uña pero por eso también es un poquito más grueso y un poquito más delicadito de aplicar por eso hay que ponerle un poco más de paciencia para que nos quede súper bien y no nos quede parchu vamos a dejar que esta capa de moradito se seque y mientras tanto yo voy a ir con una capa de otro esmalte que es este mi esmalte casi que favorito de la vida de hecho lo uso tanto que lo pudieron ver en el vídeo justo anterior a este y también les estaba comentando lo mismo que ya llevo cuatro o cinco botellitas de este esmalte pero me gusta mucho es un neutro muy versátil y me lo puse por aquí en las uñas que faltaban la del dedo meñique la del dedo anular y pulgar también les muestro a continuación la placa que voy a estar utilizando para la manicura de hoy les había comentado que tenía muchas placas y entre ellas varias de halloween que quiero estrenar que quiero mostrarles y que yo también quiero matar la curiosidad por hacer diseños con ellas esta es una de las que más me llamaba la atención desde que vi que la iban a lanzar yo inmediatamente me la pedí y estaba justamente esperando eso la fecha de lanzamiento para no mostrárselas antes de tiempo pero ya está disponible y es una placa que en la página de maniology se llama boogie french y eso nos dice de inmediato más o menos de qué trata se trata más bien de unas formas como de francesa que ellos han llamado boogie porque tienen como un aire como sesentoso setentoso así con esa vibra como hippie pero a la vez de halloween verdad que es una idea muy interesante pues el caso es que ellos hicieron esta placa con dos filas así de este tipo de francesa hecha como con escaleritas y también tenemos esta otra que es como ese típico chorreado que vemos en halloween que podemos usar con esmalte verde o quizás con esmalte rojo para que parezca sangre y por último tenemos esta fila por acá llena de decoraciones complementarias de halloween que no solamente nos sirven para halloween de paso nos sirven también para otro tipo de manicuras está súper bonita esta placa voy a quitarle la protección para comenzar con el diseño y este lo voy a comenzar en las uñas que ya estaban pintadas con el esmalte morado se acuerdan voy a comenzar con esmalte blanco esta es una manicura que va a ser sólo de tres colores y voy a comenzar a estampar partecitas de las decoraciones voy a agarrar de aquí y de allá y me las voy a estampar con esmalte blanco y con la ayuda de este sello hermoso que también es uno de los lanzamientos para la temporada estas decoraciones me las voy a poner como que muy random muy al azar porque ustedes van a ver al final lo que quiero lograr con ellas y la verdad es que no tiene mucho misterio quiero que queden bastante random en las uñas pero quiero utilizar una misma combinación en todas ellas mientras hago esto ustedes pueden aprovechar también para darle una miradita a las diferentes figuras que vienen aquí en la parte donde están las decoraciones les decía que esta placa no solamente le sirve para halloween ya de por sí los diseños de las dos francesas están súper versátiles pero además tenemos lunas estrellitas tenemos este otro tipo de estrellita que es como un destello que está súper de moda a mí me gusta mucho y los pueden aprovechar para otras cosas voy a parar por ahora con las decoraciones en color blanco y voy a continuar con el total opuesto este va a ser el tercer y último color que voy a incorporar a la manicura y voy a estampar como hice con el blanco figuras al azar diseños al azar esta vez con esmalte negro no estoy buscando que queden exactamente alineados ni súper derechitos ni bien puestos estoy buscando que se vean un poquito más random estoy buscando que incluso algún pedacito quede encima de otro pero no tapar las figuras en total no sé si me estoy dando a entender el caso es que con este esmalte negro me hice también el diseño de la tela araña el de los murciélagos y por último esta arañita que me pareció muy simpática también en esta parte de las decoraciones donde están las estrellitas y los destellos hay algunos puntitos que yo voy a aprovechar para rellenar espacios vacíos ya saben que eso me encanta y también los pueden hacer que si en blanco o en negro en cualquiera de los dos colores porque como les decía yo solamente voy a utilizar estos dos para las decoraciones esa va a ser mi combinación moradito blanco y negro esto mismo que acabo de hacer en esta uña lo voy a repetir para la siguiente y lo que voy a hacer a continuación es dejarles un truquito que ya les he mostrado varias veces pero aquí se los repito se trata de que cuando vamos a estampar cositas que están muy pegaditas a las esquinas a veces cuesta un poquito traérselas y yo lo que hago es poner una tarjetita allí en el extremo para darle como que un alargado a la placa y fíjense que queda muy bien eso les sirve para cuando tenemos cositas allí en las esquinas como por ejemplo este fantasma o la figurita del caramelo de dulce y quedan súper súper bien así que vamos a continuar les decía que estoy aplicando la misma de la uña anterior diseños primero en blanco al azar en diferentes partes de la uña y luego voy a repetir lo mismo pero esta vez con esmalte negro no importa si se repite a mí me gustaron bastante los diseños que puse en la anterior así que los voy a repetir para todas las uñas donde quepan por cierto y aquí por ejemplo puse ese fantasmita que no había utilizado y me pareció muy bonito pero también puse esta tela araña que está súper bonita y está del tamaño perfecto para el espacio que me quedaba también por supuesto voy a utilizar los destellitos y los puntitos que les comentaba con los que voy a rellenar espacios vacíos la verdad es que me encanta eso lo hago en todas las manicuras y por eso les decía que la placa estaba muy versátil no solamente para halloween las invito de hecho a verla en la página de myology para que vean cómo la usan con dos y tres colores al mismo tiempo yo voy a tratar de hacerles otro videito para instagram con esta misma placa y aquí pueden ver entonces el resultado de las dos primeras uñitas la razón por la que me pinté las uñas con el esmalte morado al principio es porque ya tenía pensado hacerme este diseño con la francesa así de este estilo escalerita entonces iba a necesitar que fuera el mismo morado y por eso me pinté las uñas con un esmalte estampado sin embargo cuando me la puse en la uña sentí como que le hacía falta un poquito más de pigmentación y terminé estampándomela dos veces eso es raro pero a veces ocurre que en diseños grandes los tenemos que estampar quizás dos veces para que se vean lo suficientemente pigmentados esto mismo lo repetí para la uña del dedo meñique y la verdad es que no es ningún trabajo extra porque la verdad es que el diseño está muy fácil de superponer uno encima del otro y se hace bastante bastante rápido el diseño de la francesa en escalerita me lo puse en la uña del dedo anular en la del meñique y la del pulgar y lo que sigue a continuación es lo mismo que hice para las uñas anteriores voy a tomar diseños aquí al azar para estampármelos en blanco y negro ustedes vieron que cuando me hice las dos primeras uñas comencé con blanco primero con negro después o viceversa pero aquí lo voy a hacer como que un poquito más desordenado porque la verdad es que quiero que se me vean así bien random no quiero que me queden alineadas y aparte el espacio que voy a llenar de figuritas aquí no va a ser toda la uña no quiero llenar excesivamente la uña para que se siga viendo el esmalte ejecutivo francés se sigue viendo allí de fondo y a la vez pueda combinar los dos colores de de figuritas este tipo de diseño es algo que me gusta hacer mucho no solamente con las placas que ya tienen los diseños así por separado sino que a veces hasta agarro los diseños de uña completa y los separó todos para hacer cosas como estas es algo que me parece como que es muy divertido y siempre le podemos dar un toque diferente a las manicuras iba a utilizar esa lunita que también me había puesto en otra de las uñas pero la verdad es que estaba como que demasiado grande y terminé no usándola pero sí que utilicé el destellito negro que estaba allí todavía en el sello me está gustando mucho lo que veo en las uñas donde tengo la francesa en escalera me está gustando mucho cómo está quedando y creo que voy a llegar hasta aquí no voy a bajar más con otros diseños como les decía no quiero llegar de punta a punta de esta uña quiero quedarme por aquí y creo que este de hecho va a ser el último de los que voy a poner voy a finalizar con más puntitos esta vez van a ser en color negro lo que hago es estampar la parte donde están en la placa y quito lo que no necesito con la ayuda de una cinta adhesiva y con esos punticos y esos destellos relleno los espacios vacíos y ya con eso entonces sería suficiente creo que ya no necesitaría más porque las figuras me dejaron ciertos espacios los espacios los rellené con estos destellos y puntitos así que ya terminé por aquí y después de limpiar los bordes lo que voy a hacer es aplicar una capita de top coat para proteger esta manicura que no se me corra y luego voy a pasar a mostrarles el resultado final y así quedaron estas uñas utilizando los diseños de la placa boogie french de halloween espero que les haya gustado el resultado por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer con esta placa está muy bonita me gustó bastante y pues sepan que ya está disponible en la página de maniología por si les interesa tienen mi código de descuento me gustó la combinación porque primero incluye mi color favorito y tenemos allí variedad pero a la vez no se ve como que tantos colores me encantó la combinación de moradito negro y blanco se ve muy halloween sin necesidad incluso de incluir de repente un verde o un naranja si te gustó este vídeo recuerda dejarme tu dedito arriba para hacerte más tutoriales como este suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita porque en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas recuerda que te deja los links en la cajita de información de este y de cada uno de mis vídeos si me quieres apoyar aprieta el botoncito de gracias al que tiene forma de corazón justo aquí debajo del título y por último ya sabes que yo soy ya que nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video